Mi relación con la Universidad Landívar viene de muy lejos porque yo fui alumna fundadora cuando la universidad inició labores en el Liceo Guatemala. Me trasladé a la Universidad de San Carlos porque no existía en esos momentos la carrera de letras que era mi vocación. Sin embargo, yo nunca perdí el contacto con esta universidad, sino que siempre venía a participar en charlas o me invitaban a alguna actividad cultural e inclusive hacia mediados de los 70 ya empecé a dar clases como catedrática horario aquí en la universidad. Posteriormente yo salía, no, y quisiera agregar que siempre me gustó organizar actividades culturales que fueran parte de los cursos que yo daba y la universidad siempre fue muy abierta en ese sentido, muy motivadora. Luego estuve en el extranjero por periodos relativamente largos, pero cuando ya regresé definitivamente en 1999 la universidad me llamó para ser catedrática de tiempo completo. Posteriormente me asignaron la dirección de la maestría en literatura hispanoamericana, en cuyo proyecto también trabajé. Después de eso la dirección del Departamento de Letras y Filosofía y posteriormente la Vicedecanatura de Humanidades. Después de eso pasé a la Vicerrectoría Académica a ocupar la dirección de posgrados donde estuve algunos años y finalmente asumí la Vicerrectoría Académica por más o menos 10 años. Actualmente estoy a cargo de la dirección de cátedras Rafael Andívar y Miguel Ángel Asturias. Algo que me ha motivado es, digamos, la disponibilidad de la universidad a emprender nuevas aventuras académicas y culturales. Por ejemplo, refiriéndome a lo que le decía antes, recuerdo que en 1982 la universidad, aunque yo no trabajaba aquí, me pidió que hiciera una investigación sobre Rafael Andívar y la rusticatio mexicana, la cual era para una edición conmemorativa de la revista Cultura de Guatemala. Y así a lo largo de los años, cuando yo ya estaba más incorporada, pues me permitió organizar congresos internacionales sobre temas literarios, que es lo mío. Por otro lado, creo que lo importante de la universidad y que a mí me parece importante, lo pertinente y contextualizado de su accionar, es decir, al conocimiento crítico y reflexivo que está a la base de la academia, es decir, del enseñanza, del aprendizaje y de la investigación, ¿verdad? Se une también una acción transformadora de la realidad. Y esto es lo que yo veo de importante en, digamos, la función que ha desarrollado la universidad a lo largo de estos 60 años. Porque este es un proyecto que nada contracorriente, como el salmón. Entonces esto inyecta mucha fuerza, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el mismo proyecto de la universidad, que es de formación integral, es decir, del desarrollo de todos los niveles de la persona, tiene mucha coherencia con la visión y la misión de la universidad. Y sobre todo tiene mucha coherencia con una universidad jesuita, porque todas son de impronta humanística. Se trata, pues, de que nosotros seamos capaces de formar personas que sean críticas, desarrollar su conciencia crítica, pero que también sean capaces de hacer propuestas creativas, no desde lo alto, sino con los demás. Y también aprovechando e incorporando los saberes culturales ancestrales o de otros grupos que puedan ser útiles. En cuanto a lo personal, yo diría que lo que más me ha impactado es el testimonio silencioso y cotidiano de muchos colaboradores en pro de este proyecto, sin buscar el reflector, sino que silenciosamente, como le decía, luchando en un país que está en crisis permanente, pero a pesar de todo persistiendo, ¿verdad? La universidad está persistiendo y siendo flexibles cuando es necesario. Yo creo que la universidad, su proyecto, pues, no deja de ser utópico. Y para algunos podrá ser hasta ingenuo, porque es precisamente utópico. Pero este país nos reclama ese tipo de actitud. Y la utopía sabemos que nunca la vamos a conseguir, pero es un estímulo para seguir caminando hacia adelante, sobre todo en época de esta posmodernidad, aunque sea periférica, como es la nuestra, ¿verdad? Donde todo se calma con satisfactores de todo tipo y se tiende mucho a una visión muy pasiva, a veces sí muy egoísta, muy individualista. Sin embargo, nosotros vemos con mucho entusiasmo a jóvenes comprometidos con, digamos, el proyecto de la universidad desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero los vemos, digamos, caminando hacia enfrente y de eso se trata. Algunos han sido solo reformas o innovaciones. Otros han sido innovaciones necesarias que el contexto nos requiere, ¿verdad? Entonces yo le podría señalar algunos, porque son muchos. Por ejemplo, el eje de investigación con una agenda que está articulada con lo nacional y lo internacional. Eso ha sido muy importante. También la formación integral, los cursos de formación integral que van paralelos a la formación profesional. Y es donde la universidad trata de ir formando personas, ¿verdad? Está también la responsabilidad social universitaria, que trata de que los conocimientos sean aplicados a la realidad desde las aulas, desde que el futuro profesional es estudiante para ir creando esta conciencia crítica y positiva. Otro aspecto que se ha, digamos, implementado y ha tenido muy buena acogida es, digamos, la formación extracurricular. Por ejemplo, en arte, en deportes, en voluntariado. Esto ha sido muy bien acogido por los estudiantes. Tenemos también los posgrados, las acreditaciones internacionales, las metodologías tecnológicas, que ahora son indispensables. Pero también creo que una cosa fundamental ha sido la importancia cada vez mayor de los campos y sedes regionales. Es decir, de crear un verdadero sistema universitario, ¿verdad? Que no sea solo campus central, sino que se irradie a todo el país. Y finalmente, pues, la Landívar ya forma parte activa. Y yo diría bastante protagonista a veces de AUSHAL. Eso estaba pendiente, estaba entre los pendientes que teníamos por realizar. Entonces, yo diría que a grandes rasgos tenemos un editorial, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que antes no teníamos y que, digamos, redondean lo que es la formación meramente profesional. A todos ellos que a lo largo de tantos años, con tanta persistencia, con tanto entusiasmo, levantaron esta universidad. Pues yo creo que todo reconocimiento es poco, ¿verdad? Y sobre todo guardar muy vivo el ejemplo que dejaron de entrega a este proyecto. A quienes están ahora, yo diría que tienen ya esbozado bastante bien su programa de trabajo. Pero recordar siempre que la universidad es un agente social y una rectora de opinión. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. ¿Por qué? Porque la universidad es una plataforma abierta donde se debaten ideas. Y es una plataforma que tiene el enorme tesoro histórico, sobre todo en este país, de credibilidad. Y eso hay que guardarlo. Es un tesoro, verdaderamente. Luego, tratar de que ingresen los que han estado históricamente incluidos. Eso es muy importante. Pero también salir afuera, a vivir la experiencia de la realidad. En cuanto a los jóvenes, pues ellos están viviendo un cambio cultural importantísimo y apasionante. Pero yo diría que ellos no son el futuro, ellos ya son el presente, porque ya son actores. Y sobre todo en esta universidad, desde las aulas, ellos ya empiezan a ser actores. Ya tienen esa, digamos, esa experiencia viva de lo que van a encontrar después de que obtengan el diploma. Entonces, a ellos tener siempre presente que son agentes de cambio. Que tienen un compromiso, que el éxito personal es muy legítimo. Pero que también, digamos, hay que proyectar todo lo que han recibido y han conocido aquí en la universidad hacia el futuro. Para los que vendrán después de ellos.